Y es una guerra que no para, ¿no? No. Vos sabés que estáis leyendo ahora que Polonia anunció la entrega de sus aviones Casa MiG-29 para que Estados Unidos los envíe a Kiev. Ah, finalmente han hecho el canje de aviones. Exactamente. Eso es lo último, lo último de lo último, ¿no? Sí, sí, sí. Y mientras tanto, ¿nuestra Presidente en qué está? Está en una reunión... Con Ishii. No sé. Y Donda. Con Ishii y Donda. En José C. Paz, por el Día de la Mujer. Por el Día de la Mujer. Sí, sí. Ok. Hay que... ¿Cómo es que se dice que... ¿Cómo es lo que dicen? Hay que deconstruirse. Esa es la palabra de moda. La es de moda. Sí. Hay dos palabras que están de moda. Deconstruirse y cancelación. Ah, sí, claro. Exactamente. Porque si no te deconstruir, te cancelan. Te cancelan. Automáticamente. Ahora, ¿el Presidente se habrá deconstruido realmente? Uy, ya sé para dónde vas. No a medida que le vas a buscar el archivo. No, bueno. Y bueno. Sí, todos. Sí. Porque este 8M reflexionamos también nosotros, los varones. Eso dice el Presidente. Hoy. Hoy, hoy. Es tiempo de que nos hagamos cargo. Así es. Se habrá hecho cargo y habrá pedido las disculpas o pedirá el Presidente las disculpas correspondientes. Ya les voy a decir por qué. Debemos replantearlos y evitar aquellas acciones que profundizan la desigualdad de género. Solo así seremos una sociedad mejor. Solo así no faltará ni una menos. Qué lindo, qué bien. Lindo, lindo. ¿No es cierto? Impecable. Para el aplauso. Impecable, impecable. Muy bien. El problema es que en el 17, no hace cinco siglos, ¿no? No, ¿cuándo? ¿2017? Sí, le respondía a una señora o señorita que lo criticaba por alguna situación. En redes sociales. Sí. Nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas. Ahí está. Mejor aprende a cocinar. Tal vez así logres hacer algo bien. Pensar no es tu fuerte. Está visto. Más machirulos no se consiguen. Hablando de términos, ¿no? Yo me imagino que debe haber reflexionado, ¿no? Y me imagino que la reunión que está teniendo hoy debe estar pidiendo disculpas ante todo ese auditorio de mujeres, diciéndoles mil disculpas, les falté el respeto con esto que dije, las mandé a cocinar. Las mandé a cocinar. Mirá si hay algo bien machirulo que, ¿no? Cuando un varón manda a cocinar a una mujer, ¿no es cierto? Además, pensar no es tu fuerte. No solo la manda a cocinar. No. No. Si no te dice, pensar no es tu fuerte. No es tu fuerte. O sea, es mujer, no tiene cerebro. Para Alberto Fernández, ¿no? En el 17. Sí. Después, una, parece que hay una mujer que lo insulta. Ah, no, ¿tenés otro más? Sí. Guardate el insulto, no puedo contestarte por tu condición de mujer. Ah. En el 19, ¿eh? Ah. Pero imaginarás lo que me provocan tus palabras, gracias. Claro, ahí no había sido ungido, todavía no había sido ungido. No, estaba trabajando con la creadora de la palabra. Ahora, la creadora de la palabra machirulo fue Cristiano Fernández de Quiroz, la primera que lo dijo. Todavía no lo había ungido. No, todavía no. Claro. Pero ya estaba trabajando como una suerte de jefe de gabinete en las sombras, ¿no? Sí, sí. Vos recordá que a fines del 18 se amigan. Sí, sí, claro. Fines del 18. Tenés razón. Y empiezan a trabajar más o menos por ahí. Ahora, ¿cómo le ganaba? Y la presentación del libro fue después, fue mayo del 19, me parece. Claro. Me parece, ¿eh? Sí, 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 por ahí. Me parece. Me contaron, el otro día me contaron la historia de quién fue el responsable de acercarlos. Cabandier. Estuvieron 10 años, claro, exactamente. Cabandier. Juan Cabandier. ¿Por qué es ministro Cabandier? El premio fue justamente, él le dijo a Cristina, mirá, Alberto, ¿por qué te sentás un ratito con Alberto? Che, mirá, mirá si lo mandamos a Cabandier como, para que pueda generar un armisticio entre Putin y Zelensky, ¿no? No sabía que tenía esas condiciones diplomáticas. Este, bueno, algunos ejemplos de... No, pero te das cuenta la incontinencia verbal que tenía Alberto Fernández, ¿no? Esa, esa, le contestaba, porque, digamos, tenía esa cosa flor de piel que a mí no me vas a pasar por encima, te voy a contestarse a hombre o mujer y te voy a duplicar la apuesta. Porque uno puede contestar de diferentes maneras, con ironía, con una sutileza. No, no, él contestaba violencia con violencia. Claro, claro, lo cual da para que se ponga a pensar. El presidente, qué maravilla. Hoy es el Día de la Mujer, en realidad, para mí, el Día de la Mujer es todos los días o debería serlo, ¿no? ¿O no? Para, sí, para las mujeres que conviven conmigo, no, las que conviven conmigo... El Día Internacional de la Mujer, por aquellas 219 mujeres, ¿no?, incendiadas en una fábrica de Nueva York, ya sabemos, ¿no?, que se acepta internacionalmente. Pero el Día de la Mujer debería ser todos los días. Sí, para ser consecuente y para no sobreactuar cada 8 de marzo. Exactamente. Porque hay mucho que se viste, ¿viste?, de superhéroe empático, los 8 de marzo, ¿viste?, y hace todo lo que el manual de lo políticamente correcto te exige, ¿viste? Ahora, ¿te puedo mostrar algo que a mí realmente yo me saco el sombrero ante mujeres con mayúsculas? ¿Qué te parece? Porque a mí las feminazis y las femivolches, la verdad, no me van. No. Y creo yo, por lo menos, en el universo donde yo me manejo, no, las mujeres no están representadas por esas mujeres. No, 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 tampoco. ¿No? De ninguna manera. No. Pero... Representan a una facción de las mujeres. No representan a las mujeres. Sí, sí, claro. La señora Alcorta, por ejemplo, no representa a la mayoría de las mujeres. Representará al minúsculo sector de las mujeres pañuelo verde. Me imagino que... El típico acto del kirchnerismo de apropiación, ¿viste? Me apropio de la bandera de los derechos humanos. Exactamente. Me apropio de la bandera de la mujer, del pañuelo verde, de la equidad. Son pulpos, así se apropian. Hoy dijo algo así como que Milagro Salas es una víctima de la justicia patriarcal. Nunca... Mirá, hace mucho que... O es un chiste de rolo espectacular, ¿no? O es una de las pelotudeces más grandes que escuché en el último tiempo. Apostar... Se trata... Milagro Salas se trata de una delincuente. Apostaría por lo segundo. Lo segundo, ¿no? Sí. Es una delincuente totalmente. ¿No es la manifestación? Impresionante, ¿no? Sí, sí. Esto es ahora. Sí, sí, sí. Esa imagen nuestra ahora. Como cada año... Impresionante, impresionante. Por supuesto. Impresionante. Ahora, ¿te puedo mostrar a...? ¿A Alcorta? No. No, no, no. Creo que... Está bien. Hay mujeres más importantes que la señora Alcorta. Pero, por favor, sí, te iba a pedir. Y que a uno le da orgullo escuchar. Mujeres así, a mí, realmente... Me parece que este tipo de mujer debe representar seguramente a muchas mujeres. Ponela. Y después te cuento de qué se trata. Es que no somos bloques las mujeres. No somos un colectivo identitario. No todas pensamos lo mismo. No todas somos iguales. No todas sentimos lo mismo. No todas nos identificamos de la misma manera. Y eso es uno de los grandes problemas que estamos, digamos, viendo... Se está manifestando en estos momentos. La idea de la colectivización de la mujer. ¿Por qué tiene que hablar Carmen Calvo en mi nombre o Irene Montero en mi nombre? Porque yo nací con los mismos órganos que ella. O sea, ¿de verdad vamos a caer en eso? A mí que no me metan en un bloque monolítico, granítico, llamado mujeres. Y no me llamen que tengo que pensar de una manera ni actuar de una determinada manera. Y segundo, como he dicho antes, no nacemos víctimas. Porque la victimización es el primer paso al dominio y el sometimiento por parte de otros. Los listos vienen a decidir lo que tienen que hacer las víctimas. No. No hay una ideología machista que decida someternos a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y miremos lo que hemos avanzado las mujeres en estos 40 años. Es absolutamente impresionante. De la España de Marisol a la España contemporánea. Y nuestras hijas no nacen víctimas. Y si les estamos enseñando que son víctimas, les estamos enseñando lo peor que pueda haber para salir adelante. Que es creer en sí mismas, en su libertad y en su responsabilidad también. Una mujer con mayúsculas. Se llama Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué concepto? De origen argentino, diputada en el Parlamento Español. ¿Qué concepto? La colectivización de la mujer. Claro. Colectivización, ¿no? Se sabe, ¿no? Tiene un concepto totalitario. Sí, el bondi, el colectivo. No, no, claro. Los colectivos tienen que ver con los conceptos totalitarios, abarcativos. Exactamente. Digamos, de mancomunidad. Ah, efectivamente, me ha sorprendido, la verdad, me parece... No es un concepto espectacular. Son de estas mujeres que a veces, sin tener esta trascendencia, uno convive. Yo convivo con mi mujer, mi compañera, de hace más de 30 años, que piensa de esta manera. Así que se lo voy a mostrar, se lo voy a llevar, porque si no está viendo ahora el programa, se lo voy a mostrar. Te puedo asegurar que cuando llego a casa me dice, esta mujer me representa. Pero claro, obviamente. Me representa, no soy del colectivo de Cayetana, pero este discurso como mujer me representa. ¿Qué querés decir? ¿Te puedo mencionar dos mujeres que sí representan a todas y que son de la función judicial? Elena Hayton de Nolasco y Carmen Argibay. Dos mujeres que crearon la Oficina de la Mujer, que crearon la Oficina de la Violencia Doméstica de la Corte. Esas son mujeres que pelean por el género en los cupos de trabajo en el Poder Judicial. Dos mujeres destacadísimas. Carmen Argibay, desgraciadamente, falleció. Elena Hayton se jubiló hace un tiempo, pero son muy respetadas porque lucharon por el género. Y esto no va en menoscabo de que esta mañana, Claudio me contaba la historia de la primer cirujana argentina. Esto no va en menoscabo de que haya habido mujeres que han tenido que pelear y mucho contra las asimetrías, contra preconceptos. Antes a las mujeres no se las dejaba hacer cirujanas, las mujeres no podían... Pero lo que está planteando esta mujer, que acabas de pasar, Eduardo, es la mujer hoy, siglo XXI. O sea, que creo que tiene todo el aprendizaje y el añadido de todas esas otras... ¿Vos crees que la señora Cayetana no es una mujer empoderada? Pero totalmente. Eso está muy de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Estar empoderada, ¿no? Sí. ¿Vos crees que la señora Cayetana no es una mujer empoderada? Sí, sí. Es interesante lo que dice Pablo, porque todos comenzó en ese entonces. Claro. Con Cecilia Grierson, en el caso particular de la medicina, que fue la primera médica en, digamos, regresar a la facultad de medicina, y como no la dejaron ser cirujana, fundó nada más y nada menos que la salud pública, la asistencia pública en todo el país. Exacto. Como no la dejaron trabajar, hizo un milagro. Claudio decía esto, la mujer de ese momento, que empoderada por sí misma, se abría a paso, encontraba un obstáculo y en esos casos... Buscaba otro el terreno. Buscaba otro. Y hemos tenido pioneras que han hecho, muchas veces silenciosamente, sin la grandilocuencia de los colectivos de mujeres, han hecho mucho. Estas marchas del 8M fueron creadas aquí en la República Argentina por violencia hacia otras mujeres. O las mataron, fueron los famosos femicidios. Sí, sí, que todavía siguen siendo un flagelo. El ministerio que maneja la señora, como se llama, Figueroa Alcorta... Sí, Gómez Alcorta. Bueno, lo mismo. Parecido, sí. Lo mismo. Maneja un ministerio que en realidad es un ministerio militante, enorme, con creo que 600 empleados. El otro día, Guadalupe mostraba los detalles de cuánta gente trabaja allí, cuánto gasta, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y desde el momento en que la señora Cayetana, dale con Cayetana, la señora Gómez Alcorta está en el poder, o por lo menos en el ministerio, hay más femicidios. O sea, es un ministerio que no cumple con su función. No cumple con su función. Entonces, la señora tendría que irse, porque es un desastre, una inútil. No lo digo de forma peyorativa, sino que es poco útil para la función. La verdad, lo ha demostrado. Ese ministerio no ha servido para nada. El otro día, Gaby Yesi justamente hablaba de eso, ¿no? O no, no aumentar los femicidios. Vamos a mostrar unas placas después. Ok. Uno de los temas que nos vamos a ocupar en el Día Internacional de la Mujer, precisamente es de eso. Mirá, no es creando burocracia estatal, pero claro. Vamos a mostrar números, ¿eh? Números fríos estadísticos. No es creando burocracia estatal como se ayuda verdaderamente a las mujeres. Dándole un cargo a la defensora de Jones Walla. Mirá. Y de Milagro Sala. Y de Milagro Sala es que vas a terminar con los femicidios. Mirá, esta de este año, Edu, ahí la tenés. Sí, claro. 54 femicidios en enero y febrero, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Coro, Valdestito, Comachorín, dice... ¿Cuántos días vamos? 68, creo. Más o menos. Un asesinato cada 26 horas. Muy bueno. Se va superando el récord del año pasado. Estos datos de la Casa del Encuentro. Después lo vamos a ampliar, tenemos otras placas. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que muchas se quedan en la representación de esos colectivos. Y creen que en la representación está la solución. Hay que visualizar. Eso fue... Es cierto que fue muy importante. Dar a conocer, generar conciencia. Ahora, si después de eso, con la excusa de la visualización, vos lo que armás es una gran burocracia estatal inútil, cuna de ñoquis, porque ese ministerio es una cuna de ñoquis, de inútiles... Bien llamado, ¿eh? Me encanta eso. Pero claro, de ñoquis, en muchos casos, de militancia paga. Porque, ¿qué hacen? Arman una burocracia estatal nada más para pagar militancia. Que creer que con ponerse un pañuelito, decir el discurso correcto, ya están en el lado correcto de la vida ayudando a las mujeres en serio. Es una gran farsa. Mira, ¿te puedo mostrar mujeres realmente empoderadas? Sí, cómo no. Yo tengo dos intelectuales. No, Ucrania. Ucrania. Sí. Ucrania. En estos momentos. Las que están en la resistencia. Invasión rusa. A ver, dale. Dale. Vamos a las mujeres de Ucrania. Vamos a bendecir a nuestros hombres en la protección de nuestra tierra. Vamos a llevar a nuestros hijos a safe lugar. El gobierno de nuestra nación es защitado. Vamos a unirse a los hombres y la ucrania army. Vamos a destruir a los enemigos en cada centímetro de la tierra. En cada ciudad, en cada ciudad, en el bosque y en el bosque. En cada ciudad, 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 en cada ciudad. Vamos a los enemigos. ¡Gracias, Ucrania! ¡Smerz, varón! ¡Mamá mía! Esto es empoderamiento en serio, ¿eh? ¡Mamá mía! Esto es empoderamiento en serio. Digo, mira, creo que los ejemplos que Ucrania... Ucrania es una gran caja de Pandora para el siglo XXI que nos muestra, Eduardo, que hay valores que son permanentes. Que a veces parece que bajaran en la cotización, se olvidan. Heroísmo, patriotismo, el verdadero, no patrioterismo. No la excusa patrioter, el patriotismo en serio. El amor a la patria, a la tierra, al lugar. La defensa de la familia, los hijos, la tierra, las raíces. Impresionante. Hoy Johnny, mira, hoy Johnny habló con un empresario con el que hablé yo hace unos días, pero viste, lo escuché con atención porque tiene tanta... Se llama Ricardo Fernández Núñez. Sí. Empresario argentino. De vinos. De vinos. Exactamente. Sí, lo entrevisté un fenómeno. Un fenómeno. Pero, ¿vos sabés qué le contó a Johnny hoy? Ha rescatado muchos. Bueno, pero ¿sabés qué le contó a Johnny hoy? Muy interesante porque le estaba preguntando Johnny y Lucas, le preguntaban sobre la operación para rescatar a los empleados y empleadas de Ucrania. Y digo, claro, se quisieron quedar, las mujeres, se quisieron quedar con su marido. Más profundo que eso. Le escribieron, le contestaron un mail al dueño de la empresa, las empleadas, diciéndoles no. No nos vamos a mover. Nos vamos a quedar defendiendo nuestra patria, nuestra ciudad y nuestra casa y nuestras pertenencias. Lo nuestro. Punto. Empleadas de una empresa, de un empresario que le ofrece salir del país para estar a resguardo. Vaya. Tremendo. Tremendo. Querido, abrazo enorme. Abrazo enorme. Buen programa, Edu. Después les voy a contar una historia porque, claro, la guerra está mostrando en este siglo XXI unas historias que son realmente impresionantes y muestra descarnadamente lo criminal de guerra en el cual se ha convertido el señor Putin, matando civiles o mandando a matar civiles a mansalva, a sangre fría y a menores de edad. Pero a sangre fría. Les voy a contar una historia que cuenta Elizabeth Piqué, justamente en el diario de la Nación, que es realmente escalofriante. Me voy a ir a esa marcha que veíamos recién en el centro porteño. Allí está Carla Ricciotti por el 8M. Carla, buenas tardes.